Ahora vamos a convocar a Matías Garro, nos vamos al Parlamento para ver cuál es la actividad que se viene desarrollando durante este receso parlamentario. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Humberto Rosario? Como lo decías muy bien tú, Humberto, el Parlamento está en receso, pero está funcionando la comisión permanente que es presidida por el legislador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Esta comisión tiene previstas dos importantes instancias en los próximos días. Una se va a estar dando el próximo 4 de enero, cuando estén recibiendo a la fiscal subrogante de Juan Gómez, Mónica Ferrero. Recordemos que Juan Gómez tuvo un quebranto de salud y estará fuera de su cargo durante al menos un mes. Según nos indicaban fuentes legislativas, Ferrero solicitó ser convocada a asistir aquí al Parlamento para solicitar que se acelere la veña de unos 15 nuevos fiscales. Eso es lo que nos trasladaban algunos integrantes de esta comisión. Cabe señalar o cabe destacar que Ferrero ya ha sido señalada como una posible, hacer la suplente de Juan Gómez en su cargo. Algunos legisladores dicen que la figura de Gómez ya está desgastada y que debe salir de ese cargo de fiscal de corte. Pero lo cierto es que los legisladores no se ponen de acuerdo en lograr los consensos necesarios para otorgar una veña para un nuevo fiscal. Cabe señalar que Gómez asumió cuando salió Díaz, lo hizo de manera transitoria y hasta el día de hoy está en este cargo. Por otra parte, esta comisión permanente tiene previsto llamar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, a solicitud del Frente Amplio por todo lo que tiene que ver con los homicidios. El ministro no ha hecho declaraciones públicas, sí habló la semana pasada en Sarandí, donde reconoció que hay un problema con los homicidios, pero dijo que se estaba trabajando al respecto. El Frente Amplio solicitó convocar al ministro, pero no lo ha hecho formalmente. Estuvimos conversando con fuentes del Ministerio del Interior y nos señalaban que no le llegó una notificación oficial de que el ministro deba asistir a esta comisión. Estuvimos consultando a algunos integrantes de esta comisión y nos decían que primero se deben reunir, resolver cuál va a ser la fecha y luego notificarle con tiempo a las autoridades del Ministerio del Interior, por lo cual se espera que Martinelli asista aquí al Parlamento dentro de dos semanas o quizás más, porque el Frente Amplio no hizo todavía la solicitud formal para que Martinelli concurra aquí al Parlamento. También es importante destacar que Martinelli fue convocado a comienzos de diciembre a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, pero pidió que se propusiera esta fecha por un tema de agenda. Por último, comentar el tema de ciberdelitos. Hay un proyecto impulsado por el diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal. Este proyecto ya cuenta con el voto de la Cámara de Diputados, que lo aprobó por unanimidad, pero el proyecto pasó al Senado y allí quedó estancado. Hay molestias en el diputado de Cabildo Abierto por la actitud que tuvieron los senadores. Él esperaba que este proyecto que previene los ciberdelitos fuera aprobado durante el 2023 y quedó para entonces quizás este año. También hay molestias por parte del diputado de Cabildo Abierto con los senadores de Cabildo Abierto, porque entiende que no aceleraron el trámite y quedó estancado entonces este proyecto, que seguramente se va a estar tratando durante 2024 y tendrá sanción definitiva entonces. Este es el resumen a nivel parlamentario. Compañeros, si les parece, continúen ustedes desde estudios. Bien, muchas gracias Matías por las novedades del ámbito legislativo en el inicio de este nuevo año.